Contra... Los tenemos al revés, creo, si no me equivoco Teddy Gamer, sí Bueno, es cuestión de... Si, Teddy es el Link, chicos Y... Ah, bueno, son... Si, Teddy es el Toon Link Bueno, duelo de Link Por lo que veo Además, en el mapa del puente de Eldin Con la canción de fondo que hemos visto seleccionada Que es la balada de la diosa, puede ser Pero, joder Pero, a ver, esto va a ser un poquillo complicado de comentar Porque los dos son Link, se parecen un montón Y las, bueno, es que las habilidades son Exactamente las... La diferencia un poco la interfaz de este Toon Link Que, bueno, de M15 Que tiene así un poco la... Tanto la... Cuando pone una bomba y tal, salen como las animaciones del juego antiguo Madre mía, pues ya la he sacado una vida La primera kill que se la ha llevado Toon Link Se la ha llevado M15 Y... Y bueno, pues no está nada mal La verdad No, aquí están jugando Claramente se ve todo el rato Que están jugando al Poké Todo el rato porque no hay boomerang Boomerang, flechas, bombas Madre mía Esto es... Venga, venga, pum Sí Me gusta quizás más la animación La animación de bomba Del Toon Link es bastante mejor Que la del Link Niño Pero la de la flecha del Link Niño Mejor que la del Toon Link Es una paranoia muy rara Pero bueno, la ventaja de M15 Y además... La tiene M15 Y además parece como beneficiosa Porque cuando explota la bomba Hay un momento ahí de niebla Que bueno, no sé A lo mejor yo estoy entrando demasiado ¿Sabes? Pero no Pero ese 126% que tiene Toon Link Parece que se la ha llevado Sí Primera vida que se lleva Que se lleva Teddy Gamer Y bueno No está nada mal Van bastante igualados Bueno, ventaja ahora mismo que tiene M15 Porque él acaba de morir Le ha metido un 82% Un 87% ya Y él No lo ha tocado Un 99% Cuidado porque el ataque cargado Del... Ay, ha caído Bueno, no ha hecho falta Ay, esa recuperación Cuidado, la recuperación bastante buena No ha estado nada mal La verdad es que sí La he intentado bastante bien Pero uff No ha estado nada mal Pero bueno Pues... Bastante bien lo está haciendo M15 Con ese Toon Link A mi personaje que me encanta Cuidado con el gancho Que le ha pegado el guantazo No deja Le agarre esta... A mí es una cara a distancia Es como el de Samus Cero Si no me equivoco Que está bastante bien Y cuidado, cuidado Porque le ha pegado un guantazo M15 Bueno, perdón El Teddy Gamer Que no veas Bastante... Un ataque cargado Bastante potente Y el Guberan que vuelve Que le da... Que win combo Le ha hecho ahí M15 Pues la verdad es que Está jugando... Es que está combinando Muy bien M15 También se nota que... Como se nota que son jugadores Ambos de equipo O... Bueno, en este caso M15 de un equipo TCL Así que... Pero a ver si le consigue Rascar esa última vida A Link Jr A Link Niño A Link Niño En Mini Link Madre mía La bomba que casi le da 109% Es posible que pueda perder Otra vida M15 Pero tiene esa ventaja De que a... A Teddy Gamer Solo le queda Una vida Y tiene un 64% Se ha comido la bomba Sobre un 71 Contra un 126 Es que como le enganche La garra Cualquiera de los dos Puede salir Vale Oh, buena, vale 1 a 1 1 a 1 71% Tiene ventaja M15 Pero bueno Ya hemos visto Que se puede dar la vuelta En cualquier momento Ojo Lo que has dicho del humo Es peligroso Porque no estás viendo Es que no ves nada No se ve No se ve Yo creo que puede ser Bueno, no sé Si hubiese sido algo beneficioso La gente se hubiese quejado Y lo hubiesen corregido Pero no sé A mí me parece que Que ahí hay unos segundillos Que dice otra Pues sí Pero sí es verdad Que ambos están jugando Muy bien al poke Las flechas ahí cargadas Con fuego De Link Jr Uy, es que le llega a haber Dado el ataque cargado Hacia arriba M15 Y se hubiera llevado La victoria Casi seguro Pero es que No se están tocando O sea, no están a melee Están todo el rato A distancia Pokeando el boomerang Flecha, bomba Cuidado porque se ha comido La bomba 120% Le llega a haber dado El ataque cargado Y se lo ha hecho afuera Pero ¡ay! Bueno, casi 130 No va a conseguir caer Buena recuperación La recuperación, sí A ver qué tal A ver qué Bueno, es que le ha hecho La garra Lo ha hecho afuera Casi un 150% Ahí el boomerang Que ha sido bueno La bomba hacia abajo Cuidado Fuera Es que tiene demasiados factores Y fíjate, mirad No sé si sabes dónde ha acabado Porque estaba el humo De la bomba Madre mía Ha llegado Yo lo he visto salir hacia arriba Pero Pero ha estado muy bien Primera Primera victoria De este mejor de tres Que se lleva M15 Así que bueno A ver Pues menos más que no Menos más que no son combates De tres personas Porque imagínate que la tercera persona Se coge Link Y ya Eso sería ahí un Todo el mundo Disparando bomba Sería un problema Pero bueno A ver A ver Cómo Cómo barro la siguiente ronda Parece que se están Bueno Está muy cerca de la pantalla Le estamos viendo Las fibras de la camiseta La webcam es buena Eso no La webcam Se ve muy bien Y ahí está Parece ya que Va a pasar la selección De mapas Se estaban dando la mano Y estaban hablando Lo que sea Estaban diciendo Venga ahora los dos Vamos a ir Pikachu y Pichu Ahora Ahora nos vale Tira bomba Se ve Se ve que a M15 Le gusta Le gusta el Zelda Porque lleva el colgante Del escudo de Hyrule Y A mí no me gusta El Zelda tampoco Solo tengo un tatuaje Que me cubre la mitad El brazo Pero bueno Ostras Ostras Pero Zelda la verdad Es que es una saga Muy muy chula Y la verdad Es que se agradece Que no esté muerta En el sentido Que Nintendo Siga apostando por ella Y Aunque si es verdad Que va a un ritmo lento A mí me gusta Que fuera más rápido Desde el Fue el Skyward Sword Creo que fue el último Que sacaron Me refiero Así rápido De plataforma Grande por así decirlo Porque después vinieron Que si Los de Las remasterizaciones Y demás De la 3D Si el Wind Waker Wind Waker Si O sea De la Skyward Sword Al Breath of the Wild Pues han podido pasar 7 o 8 años Fácilmente Pues si Pero bueno A ver si no tardan Por lo que se ve Para el Breath of the Wild 2 No van a tardar mucho La verdad Decían para el año que viene Pero bueno Haremos a ver Posible Cuidado Link Han revirtió el personaje Yo creo que si Que no se puede No se puede cambiar de personaje Es con el que Con el que empiece Pero ahora ha cambiado la skin Se ha pillado al Link oscuro Ha dicho Un mapa más oscurillo Si me voy a pillar a lo oscuro A ver si el otro juega con las bombas Yo juego con la skin Pues bueno Pero ahí empieza Fockeándose Pequeña ventaja De un 14% Pero bueno Es que se está comiendo Toda la bomba Es impresionante Yo estoy empezando a dudar Si esto es un torneo De supermodel Bomberman Porque es lo único Que están a mí Pues sí La verdad es que Esta ronda parece Que están ahí full Pero estaba bien Porque la mecánica De la bomba Es que es complicada O sea Bueno Tienes que apuntar Tienes que luego Decir si la explota O no O sea que Yo suelo jugar a Link Pero no soy mucho De usar bombas La verdad Y tampoco O sea Siempre he usado más Ataques básicos Y demás Pero esta gente Están spameando muchísimo Los especiales Y los boomerangs Ahí rebotando 81% Conte un 33 Que lleva M15 Y Joder Cuidado Cuidado Porque parece que La primera vida La va a poder sacar M15 Claro Es que esto Habría que verlo Porque no sé si Supongo que las bombas Y los boomerangs Meten más que los básicos Porque ambos son personajes Pequeños Entonces yo creo que Al poke Y a bombas Boomerang Flecha Eso Siempre mucho más daño Es que mira Le saco la Me he fijado Que ha usado el boomerang Contra el suelo Ha rebotado Y le ha dado al otro Mientras estaba cayendo O sea Impresión O sea Yo ni siquiera sabía Que se podía hacer eso 3000 de IQ O sea Sí, sí Totalmente Y ahí bueno Pues parece que está rascando Un bastante porcentaje M15 Que tiene un 87% Que le puede Si le da un buen combo Teddy Pues Le puede sacar Bastante rápido Afuera del mapa Así que A ver qué tal ¿Tú cómo ves? Ah He cogido el agarre Hombre La verdad es que Lo veo reñido Pero no sé si podrá mejorar En ese sentido Link Jr. Porque ahora también va por detrás En esta vida Ahí lo está buscando en el vacío Parece que Pero vamos a recuperar La verdad es que esa lucha Ahí en el aire Me da a mí Me pone más nervioso Que ellos probablemente Porque es que digo Madre mía Se van a caer los dos Además tú les miras Están súper tranquilos Yo a mí Me hubiera dado ya Un infarto Está pelando Al borde Del mapa Me supone ya Una tensión brutal Pero bueno La verdad A mi parecer Yo creo que los dos jugadores Tienen un nivel Muy 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 parecido Pero bueno A ver 132 Le está rascando Está aguantando bastante M15 Y está rascando demasiado Creo yo Casi un 90% Lo ha sacado ya Sí La verdad es que Incluso Madre mía Es que le puede dar la vuelta Como si ponga 1-3 La verdad es que va a ser Un poco tilteante Para Yo creo que la explosión Se queda un rato Creo yo Pues mira La consiguió sacar Es que es lo que te digo Yo no sé Vamos Si lo ha hecho así Nintendo y tal Estará bien Pero joder A mí me parece un factor A tener en cuenta Pues sí La verdad Lo conseguía agarrar Y es que madre mía Le vuelve Le sigue sacando Pero para Para por favor Ya no es que le saque Solo porcentaje Es que No recibe tampoco Ahora si han recibido Con la bomba anterior Y demás Pero ahí está aguantando Para no comerse el impacto De la bomba Es que es capaz De hacer un pleno O sea Bueno Es un 156% Está complicado Que no lo saque Pero no es imposible Porque ya Teddy se ha comido ya Un 80% Contó un 168 Es que le soplas Un poquito más fuerte La cuenta Y sacan a M15 Pero es que Sigue aguantando Es brutal La bomba hacia abajo Muy bien lanzada 174 Contó un 101 Ahora mismo puede ganar Esta ronda No ya no Ya la ha sacado No la ha sacado Le sigue aguantando Pero por favor Pero si no pesa nada Si esto es un peso pluma Pero por favor Es que es peso pluma Que no Como puede aguantar tanto Es ridículo Ya ya Menos mal Ahora La tengo que meter Un 200% Para sacarlo Joder Bueno no se ha notado Que estábamos A favor de Teddy Pero bueno Bueno 123 Parece que va a estar Esta ronda Está un poquitín Está un poquitín sentenciada Pero bueno Todavía se puede dar la vuelta Porque le está metiendo Ahí el daño A la bomba Lanzada hacia abajo Que la ha hecho muy bien Ahí M15 123% Pero cuidado Que está rascando Muy bien Teddy Madre mía Pues la verdad Que sí La verdad Es que está aguantando Como un campeón Pero sigue pongando Con las bombas Las bombas las lanzan Muy bien Las cosas como son Ahí el ataque Círculo hacia arriba 106% Que la ha metido Cojo cuidado Que se Que M15 Que Ay Ya no Que pena Ya no ha podido ser más Pero Pero bueno No está nada mal Han jugado muy bien Los dos Se ha llevado la victoria M15 Que pasa la siguiente M15 M15